Muy buenas a todos señoras y señores de FIFA Mobile, como están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy les traigo un video en donde vamos a buscar a los delanteros más chetados de FIFA Mobile Vamos a buscar delanteros que tengan muy buena velocidad, también muy buen tiro y también muy buena agilidad Así que vamos a empezar, una de las cosas que vamos a hacer también para buscar a estos jugadores Es que vamos a ver como mejoran a GRL 90 y también vamos a ver como mejoran a GRL 100 Vamos a venir por el mercado y vamos a buscar la primera carta que vamos a buscar es Martínez de GRL 79 Que juega en la MLS Venezolano, vamos a poner la liga por acá, vamos a poner la liga MLS Y vamos a ver más o menos el precio de este Martínez, el cual en el mercado vale aproximadamente unas 400.000 monedas 381.000 monedas, vemos por acá, el cual tiene 4 de pierna mala, refuerzo de habilidad, tiros Y es una carta que tiene muy buena velocidad, 1 metro 70, alto en ataque, medio en defensa, hace la ruleta Teta con un tacón, estilos, rasgos especiales, estilo, regateador, veloz y cabeceador con potencia Si a Martínez lo mejoramos a GRL 90, vamos a ver que mejora muchísimo la velocidad Llegando a tener 98 en velocidad, 95 en tiro, 95 también en agilidad 69 en pase y 81 en físico Como vemos una carta que cabecea bien, es una carta bastante rápida Le faltaría bastante tiro lejano porque solamente tiene 81 en tiro lejano Y muchísimo pase le faltaría si a Martínez lo mejoramos en futuro Pensando en futuro de Fijo Mobile, lo mejoramos a GRL 100 Vamos a ver que llega a 110 en velocidad 105 en tiro, 76 en pase, 104 en agilidad y 87 en físico Nos cobrarían 9.600.000 de equipe para poder mejorar a este Martínez Y también más de 13 millones de monedas Llevarlo de GRL 79 a GRL 100 la verdad va a costar bastante Seguro mientras avance el FIFA van a ser cartas que van a sacar diferentes versiones Y quizás más adelante podamos llegar a conseguir un Martínez Quizás de GRL 90, quizás de GRL 91, 92, 93 o 94 Pero para comenzar este FIFA es una carta muy recomendada Porque tiene muy buenas estadísticas En el mercado vale aproximadamente unas 380.000 monedas Segunda carta que vamos a ver Y si te gustaría ver una segunda parte de Haciendo Esto pero con diferentes posiciones Te voy a pedir que dejes tu me gusta Que también te suscribas al canal si no lo estás Que actives la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video Y también dejame en los comentarios Que posición te gustaría que hagamos para un próximo video Siguiente juzgador que vamos a buscar es Morales de la Liga Santander Vamos a poner por acá la Liga Santander Y vamos a ver a este Morales en el cual En el mercado está casi aproximadamente unas 400.000 monedas Vemos un poquito las estadísticas de este jugador 4 de pierna mala, refuerzo de habilidad oportunista También 1.80, alto en ataque, medio en defensa Hace la ruleta, también hace la elástica Rasgos especiales, egoísta, tiro de calidad Y también regateador veloz y tiro de fuera de juego Si a Morales lo mejoramos a GRL 90 Llega a tener 99 en ritmo 93 en tiro, 80 en pase 94 en agilidad 62 en defensa Y 68 en físico Destaca por tener muy buena velocidad en GRL 90 Como también tiene muy buen drible Y también muy pero muy buen control de balón Y el tiro tiene un tiro aceptable Porque la mayoría de los atributos a la hora de patear de afuera Todos arriba de 90 Si lo mejoramos a GRL 100 Vemos que mejora muchísimo el ritmo 113 en ritmo 108 en tiro 89 en pase Y 107 en agilidad Como también 77 en físico Es una carta que cabecea bien Porque tiene 94 en cabezazo Y tiene también mucha fuerza 87 en fuerza Es una carta que destaca por ser muy ágil Y además tiene muy buen tiro Mucho tiro porque tiene 109 en potencia de tiro Y 103 en tiro lejano Además 114 en velocidad Y 112 en aceleración Es una carta muy recomendada La carta de Morales Que en el mercado vale aproximadamente Unas 421 mil monedas Vamos a buscar al siguiente jugador Y este es un jugador un poquito barato Porque ronda aproximadamente las 100 mil monedas Pero también es una carta que arranca con una GRL muy baja Como vemos por acá un jugador francés Que si lo mejoras tiene muy pero muy buena pinta Menos de 100 mil monedas Este Niacate Que viene perfecto para hacer la campaña de Francia Porque es un delantero chetado Pieza clave de Francia Quizás la liga Y el club no sea lo mejor 4 de pierna mala Patea con izquierda Vemos que destaca por tener muchísima velocidad 1 metro 78 Medio en ataque Medio en defensa Hace la ruleta Y también de tacón a tacón Y solamente tiene un rasgo especial Que es regateador veloz Si lo mejoramos a este jugador A GRL 90 Vemos que no van a cobrar aproximadamente Más de 2 millones de monedas Y casi un millón de equipe Como vemos mejora la velocidad Llegando a tener 106 en velocidad 96 en tiro Cuidado con ese tiro 64 en pase Horrible con el tema del pase 88 en agilidad Y también 79 en físico Si a esta carta la llevamos a GRL 100 Llega a tener aproximadamente muy buena velocidad Porque llega a 117 en velocidad 107 en tiro 71 en pase Sigue siendo horrible con el tema de los pases Pero mejora muchísimo el tema de la agilidad 97 y 85 en físico Teniendo muy buen salto 101 en salto 117 en aceleración Y 118 en velocidad Es una carta que tiene potencia de tiro 116 en potencia de tiro Y 112 en finalización Muy recomendado si buscas un jugador chetado Que quizás lo lleves de GRL 68 a GR 90 Y seguro va a ser una carta muy pero muy buena Vamos a pasar al siguiente jugador Y por acá tenemos a Nian Vamos a buscar a Nian en el mercado Y vamos a ver más o menos que precio se encuentra esta carta Que también tiene muy buena pinta Porque es un jugador que tiene a llegar a GRL 90 Muy buenas estadísticas Val aproximadamente en el mercado Menos de 30.000 monedas Como vemos por acá Nian de GRL 75 Tiene 4 de pierna mala Patea con la derecha Y como vemos 1 metro 88 Alto en ataque Medio en defensa Hace la ruleta También de tacón a tacón Rasgos especiales Estilo Y también regateador veloz Si lo mejoras a GRL 90 Llega a tener 100 en velocidad 95 en tiro 77 en pase 92 en agilidad Y también 72 en físico Tiene 96 en aceleración Y 104 en velocidad Y si lo llevas a Nian A GRL 100 Mejorándolo al máximo 111 en velocidad 106 en tiro 84 en pase Y 102 en agilidad Como también 78 en físico Tengamos en cuenta Que todas estas cartas Que vamos a ver No tienen el refuerzo De habilidad mejorado Así que quizás Una vez que mejores El refuerzo de habilidad Estas cartas Sean un poquito mejor Así que te voy a invitar A que te pases Por FIFA Renders Donde vas a poder ver Estas cartas Lo vas a poder Mejorando Vas a poder Y viendo Cuánta experiencia Te van a cobrar Cuántas monedas Cuánto va a mejorar Si tenés el refuerzo En más 5 En más 6 En más 2 En más 3 En más 20 Y así viendo Cómo mejorar la carta En la descripción Te voy a dejar Te voy a dejar el link 2.000 monedas También te voy a invitar A que me sigas Más caros Realmente se nota Realmente se nota Una chetada Muy buena 100 en velocidad 93 en potencia En tiro 77 en pase 93 en agilidad Y 79 en físico Llegando a tener Muchísima velocidad Como también Muchísima agilidad Control de balón Dribbling Muy buen cabezazo Como también Muchísima fuerza 84 en fuerza Realmente la carta De Rafford Es una de las mejores cartas Que podemos fichar Para este FIFA Mobile Si a Rafford Lo mejoramos A GRL 100 Llega a tener 114 en velocidad 108 en tiro 86 en pase Y también 106 en agilidad Como también 87 en físico Realmente es uno Delanteros más rápidos Y además Tiene también 117 en GRL 117 en potencia De tiro Vemos que la carta Rafford Tiene alto en ataque Medio Y también alto en defensa Hace la ruleta Como también Hace el arco iris Tiene rasgos especiales Tiro de falta Potente y centrado Estilo y tirador De faltas lejanas Muy buena esta carta Que en el mercado Supera El millón 300 mil monedas Vamos a pasar Al siguiente jugador Y este jugador Seguro va a ser También muy utilizado Porque es un delantero Muy potente Y que tiene Muy buenas estadísticas De la liga Santander Tenemos a Rodrigo El cual en el mercado Vale aproximadamente Unas 300 400 mil monedas En lo que vale Este Rodrigo De GRL 81 Como vemos Rodrigo Tiene también 3 de pierna mala Es izquierdo Refuerzo De habilidad Oportunista Y también 1 metro 82 Alto en ataque Medio en defensa Hace la ruleta Y también Hace la elástica Que me parece Uno de los mejores Regates Tiro de calidad Creador de juego Y tiro de fuera De juego Si a Rodrigo Lo mejoras A GRL 90 Vas a ver Que mejora Muchísimo la velocidad Llegando a tener 98 en velocidad 91 en tiro 78 en pase 91 en agilidad Y 74 en físico Se destaca bastante Por ser una carta Que tiene muy Pero muy buen tiro Y además Muchísima velocidad A Rodrigo Llevándolo A GRL 100 Al máximo Vamos a ver Que llega A 112 En velocidad 106 En tiro Y también 104 en agilidad 86 en pase Y 83 En físico Mucha fuerza Muy buen cabezazo 109 en cabezazo 114 En velocidad También es una carta Que tiene mucha potencia Tiro Muy buena finalización Y además Tiene muy buen control De balón Y muy Recordá De suscribirte Al canal Si no lo estás Y también De activar la campanita Que siempre subo videos Bastante importantes Que te ayudan a mejorar Tu plantilla O te ayudan a mejorar En el juego Siguiente carta Que vamos a ver Y esta carta No me termina De convencer mucho Porque por acá Vamos a ver También otro jugador De la liga Santander En este caso Tenemos a Iñaki William El cual Vale en el mercado Aproximadamente Unas No sé Vale más de un millón De monedas No 800 mil monedas Vale aproximadamente 400 mil monedas Por acá Va bajando su precio Realmente El precio De Iñaki Williams Es muy barato Yo estaba en duda Entre Iñaki William O quizá Rafford Y al final No me terminé De convencer Por ninguno De los dos En el caso De Iñaki William Algo que no me gusta Es el tema Que tiene dos De pierna mala Es uno de los delanteros Más rápidos De FIFA Mobile Tiene el refuerzo De habilidad Pieza clave Que mejora muchísimo Lo que tiene que ver Con la fuerza El equilibrio Los cabezazos Y también Potencia tiro Y los regates 1 metro 86 Alto en ataque Y alto en defensa Hace la ruleta Y también Hace la elástica Rasgo especial Regateador veloz Y tiro de fuera De juego Si lo mejoras A Iñaki William A que Rill 90 Llega a tener 104 en velocidad Siendo De los delanteros Más rápido Con esta GRL 92 en tiro 77 en pase 89 en agilidad Y también 88 en fuerza Muchísimas fuerzas Para Iñaki William Que en fuerza En game Llega a tener 95 También Llega a tener 105 en velocidad Y 103 En aceleración Muy buena la carta Iñaki William Que llevándolo a GRL 100 Supera Los 117 En velocidad Llegando a tener 118 117 en aceleración Y 119 en velocidad 107 en tiro 85 en pase Y 102 en agilidad Como también No 26 En físico Realmente la carta Iñaki William Es una carta Muy chetada Mucha potencia De tiro Mucha finalización Muchísima velocidad Realmente Supera Por muchísimo A todas las cartas Que estuvimos viendo Hasta ahora Es el delantero Más rápido Pero esos dos De pierna mala Es algo que no me termina De convencer Decime en los comentarios Si tenés Iñaki William Si lo fichaste Si lo estás utilizando Que tal te va Y decime si Te derra bastante O si no Decímelo por favor Porque yo realmente No sé si fichar A Iñaki William O fichar a Rafford Para mejorar Un poquito más Mi equipo Vamos a pasar Al siguiente jugador Y en este caso Tenemos una carta Que también Vale muy pocas monedas En el mercado Porque es una carta Que si la mejoras Tiene muy buena pinta Pero vale muy pocas monedas Porque es GRL 72 Y seguro Sea la carta Más barata Porque creo que vale Menos de Dos mil moneditas En el mercado Como vemos por acá Adams Que bueno Parece que aumentó Porque yo cuando lo compré En el mercado Valía unas Dos mil Tres mil moneditas Y ahora está Treinta mil monedas Adams Que es uno de los mejores Delanteros De la Premier Porque tiene una Estadística Bastante decente Para hacer GRL 72 Refuerzo de habilidad Pieza clave Y tiene también Cuatro de pierna mala Como vemos Un poquito Sus estadísticas Alterataque Medio en defensa Hacia la ruleta Y también De tacón a tacón Rascos especiales Intenta superar Trampas fuera de juego Un metro setenta y ocho Que si lo mejoras A GRL 90 Te va a cobrar Más de dos millones De monedas Y también Más de ochocientos mil De experiencia El cual En esta GRL Llega a tener Noventa y ocho En ritmo Noventa y cinco En tiro Setenta y uno En pase Noventa en agilidad Y ochenta y cinco En físico Estadísticas muy parecidas Como delanteros Como Rafford Como Iñaki William Realmente Las estadísticas De este Adam Son muy buenas Que si lo llevas A GRL 100 También destaca Bastante Porque llega a tener Ciento diez En ritmo Ciento seis En tiro Setenta y ocho En pase Noventa y nueve En agilidad Y noventa y uno En físico Destacando bastante Por ser una carta Muy equilibrado Con el tema del tiro Y también teniendo Muchísima velocidad Siguiente carta Que vamos a ver Y en este caso Tenemos que recurrir No al mercado Sino a los eventos Es una carta Que aún la podés conseguir Y tal vez Mucha gente Ya la sacó Esta carta Es la carta De Aguameyang Vamos a venir por acá Al evento Batalla del verano Y como vemos Podemos llegar a conseguir A este Aguameyang De GRL 89 El cual tiene Cuatro de pierna mala GRL 89 Muy buena velocidad Quizás Actualmente El delantero Más rápido Comenzando la temporada Si lo mejoramos A GRL 90 Vemos que llega a tener 99 En ritmo 93 En tiro 77 En pase 88 En agilidad Y también 69 En físico Si vemos La carta de Adams Con la de Aguameyang Realmente La diferencia Es muy poca Hasta Adams Podríamos decir Que tiene mejor Físico Que Aguameyang El cual Realmente Destaca Por ser una carta Muy pero muy rápida Si Aguameyang Lo mejoramos A GRL 100 Lleva a tener 113 En ritmo 109 En tiro 85 En pase Y 101 En agilidad Como también 77 En físico Una carta Que bueno Como te lo dije Destaca por ser Muy pero muy rápido Realmente La carta de Aguameyang Es una de las mejores Cartas actuales De FIFA Mobile Porque es un jugador Que lo podemos llegar A conseguir En GRL 89 Y mejora muchísimo Tu plantilla Va a subir La GRL De tu plantilla Y te va a poder Permitir Ganar Muchísimos partidos Es una carta Que tiene Median ataque Y va con defensa 1 metro 87 Hace la ruleta También hace la elástica Tiro de calidad Regateador veloz Y tiro de fuera De juego Muy buena La carta De Aguameyang Que recién La vamos a poder Conseguir En el mercado Recién El 8 de octubre Lo vamos a poder Conseguir A este Aguameyang Y para ir Finalizando El video Vamos a ver El último jugador Que te voy a Recomendar Como uno De los delanteros Más rápidos De FIFA Mobile En este caso Vamos a buscar Por acá A Bakambu Que lo tenemos Y es una carta Que también Tiene muy buena pinta Pero Bakambu Tiene un problemita Y su problema Es que Es de una liga Que es muy complicado Hacer química Como también Como también El país Y también El equipo 4 de pierna Mala Para Bakambu GRL 80 Que en el mercado Está barato Que vale aproximadamente Unas 400 mil monedas Y tal vez Lo puedes llegar A conseguir Un poquito menos Vemos un poquito Su carta Vemos Si tiene Como tiene El nivel de ataque Medio Nivel de defensa Medio 1 metro 82 Hace la ruleta Y también De tacón a tacón Tiro de calidad Y regateador veloz Que una vez Que lo lleves A GRL 90 Va a tener 100 en ritmo 93 en tiro 77 en pase 91 en agilidad 82 en físico Y una vez Que lo lleves A GRL 100 Va a llegar A tener 114 en ritmo 108 en tiro 85 en pase 104 en agilidad Y 90 en físico Las cartas Estas realmente Están muy chetadas Especialmente Bakambu Es una carta Que tiene muy buen tiro Potencia de tiro 114 Y también Finalización 114 Como también El posicionamiento 115 y 114 Como también En aceleración Y en velocidad Es una carta Que realmente Te la recomiendo Bastante Lo único malo De Bakambu Es que muy complicado Hacer química Estos fueron Los mejores delanteros Que te puedo recomendar Que tenés que probar En este FIFA Mobile Tenés que darle Una oportunidad Luego quedará A tu elección Cuál de todos estos Termina fichando O si tenés Algún delantero Que te sirva bastante Que veas Que es muy bueno Por favor Descambio en los comentarios Si pinta Una segunda parte Vamos a traerla Lo antes posible Como también Si llegamos a los 500 Me gusta Prometo hacer Otro video Buscando Otra posición Que podría ser Los mejores defensores Los mejores Extremo izquierdo O quizás Los mejores MC O quizás Los mejores Extremo derecho Así que Te pido por favor Que dejes tu me gusta También Dejame En los comentarios Que posición Te gustaría Que hagamos Por un próximo video Así que gente Nada más por hoy Espero que te haya gustado El video Si es así Recordá De suscribirte Al canal Si no lo estás De activar la campanita También Seguime En streamcraft En donde Hago directo Todos los días Y ahora estoy En directo Así que te puedes pasar Está el link Por la descripción Así que gente Nos estamos viendo Hasta la próxima